hola chicas como están ahora les traigo un nuevo vídeo que es en colaboración con una chica de youtube y la que me invitó nuestra amiga es bautista espero puedan ir a visitar a cada una de las chicas yo tengo comida de todo porque pues por mis hijos tengo mi esposo verdad yo compro estas estas verduras que vienen ya congeladas también que son vegetales pueden ver tengo bastante y de bastantes formas vegetales que ya viene zanahoria brócoli coliflor de todo un poco también lo que se debe mantener es ni a mi salmón es decir que no me falta mi salmón citó porque me gusta mucho y también a pechugas de pollo lo que es pechugas de pollo como pueden ver aquí las tengo estas son para mí y de ahí pues todo lo demás es para mis hijos el hielo para mí para mis licuados y esto es lo que tengo de carnes para mí ok también comparto con mis hijos eso sí ok en el lado de acá arriba yo tengo lo que son mis verduras tengo mis fresas tengo de estas verduras así que ya viene picadita solo para comer tengo uvas elote cuando me ven ganas de comer elote me he comprado también estas que son no me acuerdo cómo es que se llaman estas en español pero las pueden encontrar así son hay tienen mucha fibra son dulces bien ricas yo me cuando tengo necesidad de algo dulce me como ésta se llaman así no sé si ustedes puedan podrán conseguirlas y yo las consigo en aquí en el súper donde compro las cosas tengo estos jugos también que son de clamato cuando tenemos necesidad de algo también lo tomo estas quiero ver cuánto tiene por un vaso tiene 60 calorías nada más y ya esto es lo mío de mantener también aquí pues como pueden ver yogures de mis hijos y otras cosas que también compro mis verduritas siempre mantengo mis verduras y a mí me encanta la verdura tengo repollo limón y coliflor compro también estos chiles que me gustan mucho también sé comprar mi leche que es ésta de almendras y compro ésta esta es mi leche y como pueden ver pues aquí hay más verduras todavía esto es lo que pues compro la verduras a mí me gusta todo tipo de verduras pero compro la verduras que pues más me como y como pueden ver aquí más verduras también y pues chicas esto es lo único que yo tengo aquí también tomo esta agua cuando yo tengo ganas de tomarme digamos lo que es un jugo o algo pues prefiero tomarme esta agua con mi comida que es aloe vera tiene cero calorías según esto pero es muy rica chicas se las recomiendo esta en vez de que estén tomando este tipo de cosas pues prefiero que me gusta tomarmejores y también tengo estos racing también cuando tengo necesidad de algo dulce esto es lo que me como unas cuantas y esto es lo que tengo en mi refri chica y pues se mira con algo de colorcito mi refri no miren ese este es lo tengo para pues a veces los fines de semana me tomo un una copa dos copas con mi esposo y ya pero no lo miren ok por otro lado también lo que como son estas almendras también saben que son muy ricas también estas almendritas para cuando uno tiene hambre como estas acá tengo mi verdura también mis piñas mi banana manzana manzana aguacate también tengo mis manzanas que como a mí casi no me gustan las verdes compro estas rojitas que son las que me gustan porque también no me gusta mucho lo ácido a no ser que sea en pepino así con limón chile eso sí me gusta pero lo contrario no tengo esta y pues eso es todo chicas a otra cosa también que estoy cocinando con este aceite de coco esto con el esto hago mis comidas también las de mis hijos y la de mi esposo según dicen que he escuchado que es muy bueno tiene 80 calorías también y pues este es el que estoy usando para mis hijos y mi esposo y para mí pero también tengo este aceite de canola como pueden ver que incluye a incluye lo que es a canola oil grape seed oil como semilla de uva algo así y aceite de oliva extra virgen como pueden ver esto también uso cuando necesito aceite también uso este chicas espero les haya gustado este vídeo donde le muestro mis opciones para comer sano para tratar de mantener una vida saludable y pues sobre todo ustedes como ustedes saben también hay que hacer ejercicio chicas yo me estoy proponiendo últimamente a comer sano y hacer ejercicio ok así que dios me los bendiga y me las cuide mucho bye so Gracias por ver el video.